Ya, cante Jerry, happy birthday to you, cante, cante, happy birthday to you, happy birthday Jeffreycito, happy birthday, no, para ver quiénes están pues acá, ya, cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Feliz, te deseamos a ti Bueno, Jeffrey, que parte la torta, que parte la torta Si yo me voy, si no yo me voy aquí Pero hay que ponerle su vela Jeffrey, ve que está soplando, ya, una sopladita Sopla, 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 sopla Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita La fresa, agarra, la fresa, la fresa, la fresa La fresa, come, la fresa La fresa, come, la fresa, come, la fresa Ah, Jeffrey Hey, Jeffrey Ah, tiene mi voz, ahora que es joven, se va a sentir Gracias, gracias Gracias Gracias.